Ante presuntos delitos cometidos por policías de fuerza civil y denuncias ciudadanas, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Aldo Fazi, reveló que habrá cambio de mandos operativos. Durante el diálogo sobre seguridad y justicia de Nuevo León, organizado por México Evalúa de forma virtual, el funcionario reconoció que han detectado errores en los mandos operativos que deberían actuar en situaciones de razonamiento. Los protocolos no son el problema, los protocolos ayudan al policía a reaccionar intuitivamente. El mando entra cuando hay que entenderlo razonadamente. Y el problema del mando es que hay dos tipos de mando, el mando fijo o el mando estratégico, que es el Comisario General, el Estado Mayor, los jefes de grupo, etc. Y hay otro mando operativo que cambia cada 12 horas. En esas cadenas de mando que tienen que ver con quién anda en la patrulla, en el pelotón, etc., lo que llamamos alfiles, torres, etc., entonces estamos haciendo una evaluación muy exhaustiva para que esos mandos que cambian cada 12 horas puedan estar ejerciendo, sobre todo la supervisión, estarse ejerciendo continuamente. Y ahí es donde hemos notado fallas en algunas de esas cadenas. FACI destacó que la cantidad de trabajo se ha triplicado para la Corporación Estatal ante la falta de elementos municipales. Y en razón de esto, el número de quejas es bajo. En lo que va de 2020, Fuerza Civil ha realizado 36 mil detenciones administrativas y prevé que para el cierre de este año aumente a 40 mil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a corregirlo con un cambio. Va a haber cambios de mandos, pero en esos mandos operativos, que es donde tenemos la falla. Ahora, debo decirles que no hay ninguna defensa, pero también se ha triplicado el volumen de trabajo de Fuerza Civil. En ese sentido, el número de quejas, porcentualmente, ha bajado, pero con una tenemos, ¿eh? No estoy en nuestro camino. Una queja es más que suficiente para que tengamos que ponerse en el asunto para pedir una disculpa a la población o para que esto no vuelva a suceder. En la actualidad, hay 4 mil 188 elementos y por año se suman 817. Sin embargo, Fasisuazua indicó que hubo 2 mil 858 bajas equivalentes a 571 por año. Como meta para cuando concluya el sexenio el próximo octubre de 2021, aseguró que la corporación estatal tendrá 7 mil 800 elementos, pero admitió que todo dependerá de la situación económica derivada del COVID-19. Telediario Sandra González.